Bueno, la propuesta del Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persí, que es muy clara, que se va a llevar a la reunión de este día viernes en el Consejo Federal de Educación, donde participan los 24 ministros de las jurisdicciones. Y bueno, allí se dará el análisis, la propuesta, y bueno, después se verá, por supuesto, la aplicación, en caso de ser aprobado, en cada jurisdicción, entre ellos, provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el objetivo en sí? Volcar una hora más con respecto al tema de los chicos. ¿Es por el tema de la pandemia, el retraso? Mira, siempre que haya más escuelas, siempre es mejor. Digo, esto te lo digo como docente, siempre que tengamos la posibilidad de tener más tiempo los chicos en contacto con sus docentes, siempre es mejor. Lo venimos haciendo con el programa Más ATR, que vamos por la sexta edición, que tenemos continuidad allá por fines del 2020, en plena pandemia, que ha sido más que un éxito, y los números nos han mostrado que ha sido un programa muy exitoso. Falta primero esta instancia que no se puede saltear, que es la del Consejo Federal, y a partir de allí, cada jurisdicción después irá trabajando paulatinamente y progresivamente para la implementación, si es que se aprueba. La logística siempre es compleja. El sistema educativo tiene una complejidad propia, que tiene cuatro turnos, turnos mañana, tarde, despertino y noche, que los edificios se comparten, que hay comedores escolares. Digo, hay una suerte de situaciones para tener en cuenta en cuanto a logística, que va a llevar un tiempo, por supuesto, si es que esto es viable y desaprobado. Lo vuelvo a repetir. Esto inicia el día viernes, con la aprobación del Consejo Federal. Si pasada esta instancia, se va a cada jurisdicción, obviamente trabajaremos profundamente con la logística que hace nuestro sistema educativo. Imagínense que solamente en región 22 tenemos 439 servicios educativos. O sea, es una complejidad en sí mismo, traslados, y bueno, se trabajará en función de todo lo que sea mejor por los alumnos. Para aclarar, se habla de hora clase, no de hora reloj. Una hora, una hora reloj.